hola hola cómo están espero que estén bien nuevamente estoy con ustedes compartiendo mis vídeos aquí estoy con mi hija y ella está con mi sobrina es su prima de ella y mi hija estamos aquí en miami beach él es un cuñado y mi hermana y mis primos están hasta allá los tres están hasta allá son mis primos y mi cuñado mi hija y la sobrina como están espero que estén bien estamos aquí en miami beach amigas y amigos estos muchachos son tres son mis primos y mi cuñado mi hija y mi sobrina y mi hermana y su otra hija vamos a acercarnos rihanna Bueno, así es Amigas y amigos Estamos disfrutando la playa